Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. En la foto compartida por Natshavank en Instagram, el desenfoque de su cabello teñido acuoso generó controversia. Zeynep Natshavank, quien se casó con Natshavank el año pasado, está actualmente embarazada de su primer hijo. Natshavank, cuyo vientre se ha vuelto más prominente en los últimos días, ha compartido nuevas acciones desde su cuenta de Instagram. La afirmación de que Natshavank se decoloró el cabello, que se pensaba que no había sido teñido debido al embarazo, generó controversia. Akshavank y Zeynep Natshkai, uno de los jóvenes nombres de la alta sociedad, decidieron unir sus vidas tras una larga relación. La pareja, que pospuso la boda después de que Natshavank perdiera a su padre, celebró una ceremonia de boda en la mansión de la familia Zeynep Natshavank en los últimos años. Tras esta boda, la pareja entró en la Casa del Mundo con una magnífica ceremonia el año pasado, y de la boda en cuestión se habló durante días. La pareja confirmó la noticia del bebé con su juerga de compras en las últimas semanas, Natshavank anunció que estaba embarazada de tres meses. Natshavank comparte con sus seguidores la forma de su vientre y embarazo, que ha estado en la agenda desde entonces. Se hablará mucho de él, especialmente con las fotos que compartió con estos coloridos vestidos. Natshavank finalmente compartió estas poses ayer. Llamó la atención con su vestido verde. Por otro lado, hubo algo que resaltó más que el estilo de Natshavank, y fue el debate sobre si ella había censurado las raíces de su cabello en la fotografía. Es normal no teñirte el cabello porque estás embarazada. Sin embargo, se pensó que los folículos pilosos de Natshavank se cayeron debido a la percepción de perfección que las redes sociales imponen a las personas. Mientras que algunos le dijeron a Natshavank, le limpiaste las raíces del cabello, a otros les pareció innecesario prestar atención a esto. También hubo quienes dijeron que Natshavank no se tiñó el cabello porque volvería a tener su propio color de cabello. Últimamente ha habido algunas sorpresas que han aplicado un montón de filtros para estar guapa como las fotos de Han. ¿Qué opinas de esta extraña discusión? Se afirmó que la relación entre Natshavank y Arzusavank se rompió debido a Han Erzell. Se afirmó que la relación de Natshavank con su suegra se rompió a causa de Han Erzell unos días antes de su nacimiento. El hecho de que Natshavank, quien fue invitada a la boda de Edais, no supiera que asistiría a su suegra, creó tensión entre ellos. Se afirma que el contacto frecuente de Arzusavank con Han durante los hechos provocó la regresión de Natshavank. El motivo fue que su futura suegra estaba muy pendiente de estos temas mientras mantenía su relación con Natshavank. Hoy en día, casi romper las reglas por parte de la suegra provocó que tuvieran una crisis con Natshavank poco antes del nacimiento. Mientras tanto, el hecho de que Han Erzell y Natshavank no se sigan a pesar de encontrarse confirma que hay un problema entre ellos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. En la foto compartida por Natshavank en Instagram, el desenfoque de su cabello teñido acuoso generó controversia. Zeynep Natshavank, quien se casó con Natshavank el año pasado, está actualmente embarazada de su primer hijo. Natshavank, cuyo vientre se ha vuelto más prominente en los últimos días, ha compartido nuevas acciones desde su cuenta de Instagram. La afirmación de que Natshavank se decoloró el cabello, que se pensaba que no había sido teñido debido al embarazo, generó controversia. Ak Sabant y Zeynep Natshkai, uno de los jóvenes nombres de la alta sociedad, decidieron unir sus vidas tras una larga relación. La pareja, que pospuso la boda después de que Natshavank perdiera a su padre, celebró una ceremonia de boda en la mansión de la familia Sabant en los últimos años. Tras esta boda, la pareja entró en la Casa del Mundo con una magnífica ceremonia el año pasado, y de la boda en cuestión se habló durante días. La pareja confirmó la noticia del bebé con su juerga de compras en las últimas semanas, Natshavank anunció que estaba embarazada de tres meses. Natshavank comparte con sus seguidores la forma de su vientre y embarazo, que ha estado en la agenda desde entonces. Se hablará mucho de él, especialmente con las fotos que compartió con estos coloridos vestidos. Natshavank finalmente compartió estas poses ayer. Llamó la atención con su vestido verde. Por otro lado, hubo algo que resaltó más que el estilo de Natshavank, y fue el debate sobre si ella había censurado las raíces de su cabello en la fotografía. Es normal no teñirte el cabello porque estás embarazada. Sin embargo, se pensó que los folículos pilosos de Natshavank se cayeron debido a la percepción de perfección que las redes sociales imponen a las personas. Mientras que algunos le dijeron a Natshavank, le limpiaste las raíces del cabello, a otros les pareció innecesario prestar atención a esto. También hubo quienes dijeron que Natshavank no se tiñó el cabello porque volvería a tener su propio color de cabello. Últimamente ha habido algunas sorpresas que han aplicado un montón de filtros para estar guapa como las fotos de Han. ¿Qué opinas de esta extraña discusión? Se afirmó que la relación entre Natshavank y Arzusavank se rompió debido a Han Erzell. Se afirmó que la relación de Natshavank con su suegra se rompió a causa de Han Erzell unos días antes de su nacimiento. El hecho de que Natshavank, quien fue invitada a la boda de Edais, no supiera que asistiría a su suegra, creó tensión entre ellos. Se afirma que el contacto frecuente de Arzusavank con Han durante los hechos provocó la regresión de Natshavank. El motivo fue que su futura suegra estaba muy pendiente de estos temas mientras mantenía su relación con Natshavank. Hoy en día, casi romper las reglas por parte de la suegra provocó que tuvieran una crisis con Natshavank poco antes del nacimiento. Mientras tanto, el hecho de que Han Erzell y Natshavank no se sigan a pesar de encontrarse confirma que hay un problema entre ellos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.